¿Por qué no han de saber? ¿Por qué no han de saber? Que te quiero y mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos pierda llorando quimera Y no creo arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida pediéndole cerca de mí hasta que muera Se vive solamente una vez Hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Y no quiero gozar esta vida pediéndole cerca de mí hasta que muera Y no quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue